Nolito ha demostrado que se puede llegar al primer equipo con una edad avanzada, no hace falta subir con 16 años, no hay prisa, no hay prisa. A los jugadores juveniles les diría que tranquilos, a sus padres más tranquilos todavía, que estudien, que se formen, que en el caso de los entrenadores y de los formadores que hay en el club, no hay prisa para llegar a ser profesional, al final es mejor que cuando llegues tengas un punto de madurez. Hay casos como el de Messi que se escapan porque ya tienen tanto nivel, que es normal que suban cuando tienen 16, 17 años. La inmensa mayoría no ha de subir a esa edad, pueden probar el primer equipo, el filial, pero han de bajar, han de recuperar, han de convivir con gente de su edad, han de vivir experiencias a nivel humano que les han de hacer madurar, no hay prisa, hay excesiva prisa siempre entre los padres, lo percibes, no es un error, tranquilidad. Se puede ser profesional a los 22, 23 años en primera división, el primer equipo y jugar 10 años todavía. Lo importante es que cuando subas te quedes, cuando subas y ya sea el momento estés preparado, eso sí que es importante. Hay infinidad de casos de jugadores que prueban las mieles del triunfo a una edad muy temprana, no son capaces de asimilar una experiencia complicada, sus familias tampoco, y luego acaban en una categoría que a lo mejor no deberían ni haber probado. Esto de los sistemas es un poco, entre comillas, una gran mentira. Una cosa es cómo colocamos a los jugadores en la primera jugada del partido, luego empezamos a ver que se defiende con otro sistema. Yo lo que sí estoy, o creo que podría asegurar, es que mi equipo va a jugar de manera asociativa. ¿Eso qué significa? Que desde la portería vamos a intentar llegar asociándonos hasta allí. ¿Cómo lo vamos a hacer si utilizando cuatro, tres, cinco, seis jugadores en el inicio, en la fase de inicio, en la fase de progresión, en la fase de finalización? Esto ya lo veremos. Esto no es importante. Hemos visto a Pep cambiar muchísimas veces posiciones de jugadores y lo que sí todos vemos es un estilo de juego, una manera de concebir el fútbol. Lo que sí te puedo asegurar es que me gusta jugar con muchos delanteros, que me gusta jugar al ataque, que corremos muchos riesgos defensivos y que hay mucho que mejorar todavía, pero seguro que jugarán delanteros e intentaremos asociarnos. Luego ya veremos de qué manera, en función de los jugadores, creo que intentar implantar un sistema, si voy a un equipo en el que luego los jugadores no tienen ese perfil, que voy a intentar jugar asociativo seguro y al ataque seguro, que luego no lo conseguimos, pues bueno, ya se verá. Me estás hablando, yo en Barcelona tengo un romance no solo con Barcelona, sino con Cataluña, desde el año 96 que llegué aquí, primero como jugador, me casé aquí, mis hijos son catalanes, o sea, es como Gijón, Gijón para mí es especial, lo sabéis, mi ciudad, Asturias, soy asturiano por los cuatro costados, pero tengo una relación con Cataluña que no se puede explicar y con el Barça ya no te digo más. Me he sentido más querido y me siento todavía querido a un nivel que muchas veces hasta uno se llega a plantear a qué es debido y solo puedo agradecerlo. De hecho, llevo viviendo aquí en Cataluña muchos años, seguiré viviendo, si Dios quiere, muchos más y no sé lo que va a suceder en un futuro. No valoro este tipo de cosas porque ilusionarse con posibles cosas que luego no puedas conseguir, en mi caso sí que tenía objetivos como jugador muy claros, muy concisos, como entrenador. Llámame raro, llámame lo que quieras, pero no tengo esa necesidad para saber que puedo entrenar a cualquier equipo de un nivel profesional. Soy un tío que se marca retos, me los he marcado cuando jugaba a un nivel más colectivo, me los he marcado cuando hacía maratones y triatlones y Ironman y la quebrantagüesos, no sé. Me gustan los retos, intento involucrar a toda la gente que me rodea, a mi familia, a mis amigos, a los jugadores, en lo que a mí me atrae, me gusta, me provoca una posibilidad de conseguir algo y no sé por qué voy a tener que cambiar. Yo es que no me planteo en la vida qué puedo perder o qué puedo ganar, no es ese mi objetivo. Mi objetivo es que no sé si entraré alguna vez más, no sé si entraré 25 años seguidos, no sé lo que me va a deparar el futuro. Tengo afortunadamente una situación que me permite valorar otra serie de cosas y no siento con esto que pierda la posibilidad de llegar a no sé dónde. No sé si mi objetivo, no tengo claro que mi objetivo sea entrenar en primera división. Yo me considero un entrenador, ya lo dije el año pasado, preparado para afrontar no cualquier reto, pero sé que tengo la suficiente capacidad como para valorar si estoy preparado o no, pero hablar de posibles retos no sé si me los van a proponer, no sé si van a existir. No me preocupo por cosas que no sé si van a suceder. Ese romance que dices que tienes con Cataluña, con el Barça, ¿crees que te impediría entrenar algún día al Real Madrid? Esta es la última, ¿eh? Sí, ya sabéis lo que voy a contestar, del Madrid no hablo. ¿Os acordáis? Esto era lo que decía cuando jugaba, ¿eh? La mayoría de aquí se acordaría. Vamos, hay una serie de posidades y de retos que en un futuro se pueden plantear, pero ya sabéis que hay situaciones que ya las he probado, entonces juego con ventaja. Bueno, que les deseo muchos éxitos al club, que lo sabéis y que visca el Barça. Gracias, Luis. Gracias a todos.